¡Adiós! 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 Dice que quieres y que me perdonas pero no te vas no me importa nada hoy me siento igual me siento importante dime lo que hace nunca caer de las veces te caer de las veces te caer de las veces te caer la primera punto de la noche la segunda punto de la noche la tercera porque me gustó en la noche la segunda probable tiempo aquí siempre creo en la primera la segunda meta de las veces te caer la segunda deep ¡Gracias!